Bueno, volvemos al deporte. Gran victoria del Instituto de Visitantes y el empate de Talleres mandó al descenso a Arsenal. Exactamente. La noticia es que descendió a Arsenal después de cuatro temporadas. Tenía que hoy ganar y que Instituto no sumara. Bueno, ganó Instituto y acaba de terminar el partido entre Talleres y Arsenal. Fue uno a uno. Jugó mal Talleres. Comenzó ganando, fíjense, a los siete minutos de la primera mitad. Fue un lateral desde la derecha Benavides que habilita a Nahuel Busto, que se saca la mufa. Hacía ocho partidos que no convertía un gol. Necesitaba la cuota de confianza. Se la pica al arquero. Muy buen gol de Talleres, que jugó un primer tiempo correcto, que mereció ir ganando, pero que en el complemento de los cambios lo complicaron, le quitaron fútbol y quizás mereció quedarse con las manos vacías. Jugó mal, fue superado por un equipo descendido y genera preocupación para todos los hinchas de Talleres. Sobre el final, minuto 45, hay una mano en el área de Talleres. Fue Mantilla, lo tuvo que revisar Facundo Tello en el VAR y terminó convalidando el penal. Y Cejas marcando el empate definitivo uno a uno. Vamos en vivo al Estadio Kempes con Fran Arias para ver cómo está el termómetro, cómo lo vive el hincha. Fran, adelante, buenas noches. Vamos, ya volvemos con el móvil. No deben estar contentos los hinchas de Talleres, teniendo en cuenta que contra el peor del grado, de local, no le podés ganar. Está complicado el Talleres. Empataron al final también, ¿no? Te dan una bronca bárbara. Pero igualmente, si no fuese por ese penal, mereció quizás haber perdido Talleres. Volvemos al móvil. Fran, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo lo vive el hincha, este empate? Agustín, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien ahí? Díganme si me reciben. Está excelente. Y bueno, se imaginarán un poco el clima aquí finalizado el partido. Vamos a arrancar con buena onda porque tengo un pequeño acá. ¿Qué pasa si pierde Talleres? Me importa. ¿No pasa nada? No pasa nada. ¿Y qué pasa si gana Talleres? No sé, hice. ¿Cómo es su nombre? Vicente Batová. ¿Cuántos años tenés, Vicente? Tres. Tres años. ¿Con quién viniste hoy a la cancha? ¿Con quién viniste a la cancha? Papá. ¿Papá? ¿Dónde está papá? Acá. Vamos a preguntarle ahora al papá porque arrancamos con un poquito de onda, lo estábamos hablando. Partido complicado, ¿no? No se van con la mejor cara. Realmente a la gente no se le puede decir nada. Vino al entrar, no puteó en ningún momento. El resultado se dio, no hago el busto, hice el gol. Después volvemos a lo mismo, no sabemos si agarró un partido, no sabemos leer un partido. Realmente te da bronca. Te da bronca, pero lo mismo volvemos a decir, la gente responde. Sí. ¿Y cómo se agarramos? Vamos, Talleres. Vamos, Talleres. Ahí está. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, quisimos arrancar un poquito este móvil con esa energía, con esa buena onda, pero lo cierto es que no es lo que más se ve a esta hora. Se imaginarán ustedes en el estadio Mario Alberto Kempes, tras un partido en el cual Talleres tuvo el beneficio de comenzar ganándolo, y además con un gol de Nahuel Bustos, que había sido bastante criticado en la semana. Pero lo cierto es que después no pudo controlar el encuentro, nunca terminó manejando el partido. Arsenal tuvo sus chances en el primer tiempo. También, ¿qué pasó? ¿Qué pasó de que no se ganó? Y no sé, para mí la camiseta es esta. Porque el otro día, el domingo, me la puse, me la comprometía, y tipo, es como que ganamos, viste, todo bien el gol nuestro, pero después tienes que volver el penal para que tengamos que empatar, no podemos hacer nada, claro. Bien, bien, gracias, ¿eh? De nada. Bueno, ahí un poco, los hinchos están un poco... ¿Qué pasó? ¿Por qué no se pudo ganar hoy? Estoy inflado, pero... Estoy inflado, me dicen. Bueno, es un poco la energía. ¿Qué pasó con Talleres? ¿Por qué no se pudo ganar hoy? ¿Dónde se escapa? Porque yo, para mí, Gandolfi hace armas, lo pone mal, juega mal, los jugadores lo hacen jugar mal. Para mí, hay virtud de jugar es bueno, pero para mí, lo hace jugar mal. Hoy tiene que jugar Depreti, que uno de los jugadores desequilibrantes que tenemos, no lo puso. Tenemos el chico Romero, que es buenísimo, no lo puso. Y siempre pasa lo mismo. Siempre el partido con Boca lo saca Depreti, que era el mejor que estaba avanzando, y descalcidaban con... ¿Lo pierde por Gandolfi a los partidos? ¿No los gana? ¿No le encuentra la vuelta al técnico? A este gemado ya me parece que se le quemaron el libro. Aparte, nosotros queremos a Gandolfi porque ha dado mucha historia, pero ya está ya. Me parece que no le encuentro el chumbro, y me parece que por la gente enojada, hoy se va. ¿Y con Nahuel Bustos? ¿Cómo está la relación? Bueno, pero él hoy hizo un gol, así que a Nahuel tiene que hacer muchas cosas malas para que no se lo quiera. Pero Gandolfi ya fue. Gracias, ¿eh? Gracias a usted. Bien, un poco la palabra de los hinchas y el humor está ahora ya con la mayoría del público retirándose. Se le escapa sobre el final, como lo decía Ana Agustín, contra uno de los peores del curso. Un arsenal que, bien relatabas vos, acaba de descender para colmo. Entonces, desde luego que el hincha, después de la eliminación en la Copa, esperaba llevarse una victoria. La buena noticia, si se quiere, va por el lado de Nahuel Bustos, que volvió al gol. No aprovechó esos talleres de comenzar el partido antes de los 10 minutos, ya ganándolo. Lo cual lo llevó a transitar el partido y el humor de la gente, bueno, de una manera llevadera. Bueno, se le escapa sobre el final. Él, inclusive, lo pudo haber perdido. Se lleva un punto, fue uno a uno final entre talleres y Arsenal aquí en el Estadio Mario Alberto Kempes. Adelante ustedes. Bueno, ahora no es como medio mucha la crítica, es muy fuerte, che. Hasta ayer era un ídolo, Gandolfi, ahora quiere que se vaya. ¿Sabés lo que pasa? Es que talleres en el torneo pasado jugaba muy bien, hacía muchos goles, le peleó de igual a igual a River el torneo. Terminó segundo y ahora es todo lo contrario. En los últimos ocho partidos ganó un solo partido, un solo encuentro. ¿Pero cuántos jugadores se han jugado? Pero sigue en Copa Libertadores. Sí, por supuesto. Pero además, ¿cuántos jugadores se le fueron? Bueno, fundamentalmente Valoyes y Santos. Bueno, no es poca cosa, el goleador y el mejor jugador que tenía. Bueno, trajo jugadores. Y además, perdón, y además hay un bajón en Garro notorio. Garro hizo un campeonatazo y ahora está haciendo un campeonato intermedio, llamémosle. Un bajón interesante, no tiene a Ramón Sosa, que es el jugador que mejor juega. Sosa no jugó hoy. No tiene a Catalán ni a Suárez, que son los centrales titulares. No la está pasando bien. El próximo miércoles, seis y media de la tarde, visita Atlético en Tucumán. Está bien. Che número 10. Vamos a ver qué pasa. Muy bien, tiempo de ir.